El ministro de defensa, Fernando López, informó este jueves por la tarde, que todos los soldados y marineros del país, también podrán cobrar el bono universal que decretó el gobierno nacional, como ayuda para la población durante la cuarentena por coronavirus. Señora Presidenta, el bono universal justo para muchas familias y muy justo y necesario para nuestras tropas, para nuestros soldados y marineros, que hoy por hoy patrullan todas las calles de Bolivia, en cada rincón de Bolivia, los bolivianos y bolivianas van a encontrar un soldado o un marinero, controlando las calles, en la lucha contra el coronavirus. La autoridad manifestó que el anuncio es simplemente para formalizar el beneficio para los uniformados, y en nombre de las Fuerzas Armadas, agradeció el reconocimiento al esfuerzo de los conscriptos. En nombre de las Fuerzas Armadas, le agradezco, Presidenta, porque esto imbuye de moral para nuestra tropa, imbuye de moral para nuestros cuadros también, y es un justo reconocimiento al esfuerzo de nuestros valerosos soldados. Agradezco a todos los marineros y soldados de Bolivia, valientes, constantes, que apoyan cada labor, cada mando de los oficiales, oficiales, sargentos, en cada cuadra, en cada centímetro de nuestra patria. A las familias de los soldados, López agradeció la confianza depositada en las Fuerzas Armadas, y les manifestó que pueden sentirse orgullosos, porque sus hijos son unos héroes. Agradezco a su familia, por haber confiado este año a sus hijos en el servicio militar. Familias de los soldados bolivianos, siéntanse orgullosos y orgullosas, sus hijos ya son unos héroes. Muchas gracias.